Nos encontramos aquí en el pleno centro de La Bañeza y hoy vamos a ver la iluminación navideña que este año ha colgado el ayuntamiento cara a estas fechas de Navidad. La Bañeza Pues vamos a empezar nuestro recorrido de hoy por la calle Escultor Rivera. Y como veis nos estamos acercando a la calle del reloj y han puesto este año estos preciosos arcos. Y mira, la cajita de regalos que por lo que he visto antes ya está atrayendo a mucha gente a su interior para hacerse fotografías. Esta se encuentra concretamente en la plaza de los churros. Bueno, este era el nombre como se conocía, bueno y se ha conocido popularmente a lo largo de toda la vida a la plaza Fray Diego Alonso. Bueno, como veis madres, niños y todo tipo de personas disfrutando de la iluminación navideña. Hoy es sábado hay bastante ambiente porque se va a grabar el especial de Canal 8 Televisión de las campanadas de fin de año en la plaza Mayor. Y como veis están las calles del centro de La Bañeza bastante animadas para estar en pandemia. Vamos. Y a pesar del frío que estamos teniendo, porque aquí ya de que baja el sol, hiela o refresca considerablemente. Esto lo pudisteis ver ayer con el vídeo del encendido de la iluminación, pero lo que ha atraído mucha gente, el precioso alumbrado de la plaza Mayor es único. A mí me encanta el osito que podéis ver al fondo, delante del ayuntamiento. Bueno, este año han vuelto a arrepentir los números. Pero, claro, y es año 2022. Como podéis ver, el ayuntamiento se la ha currado este año. Y vamos a acercarnos ya al último punto, el famoso oso. Bueno, los niños lo están disfrutando. Porque las grandes apariciones desean, felices fiestas y poste del año nuevo. Desde la calle Marueli, de La Bañeza, Emilio García, para La Bañeza, hoy televisión. Raúl González, centro de fisioterapia y rehabilitación. Tratamientos convencionales y especializados en fisioterapia deportiva y neurológica. 魚á, el álá, el álá, el ál, el ál. ¡Gracias! ¡Gracias!